Hola mi hermano, buenos días. Un abracito a la distancia y aprovecho este videíto para felicitarte como hermano que somos. Yo viví lo que tú pasaste en su momento. Tomaste una decisión determinante en tu vida de algo que le hizo mucho daño a ti y a tu familia. Felicitaciones mi hermano por ese gran paso, por esos 20 años que vas a cumplir ahora. Y que no es fácil tomar la decisión que tú tomaste en su momento. Así que bendiciones a la distancia. Sigue así, sigue dando ejemplo y que Dios te cuide hoy, mañana y siempre. Un abrazo hermano, te quiero mucho.